Por algún momento se despacio, últimos segundos, va a sonar la campana, Omar en retroceso, le lanza lo que tiene Rodrigo, se atascan los dos, termina por tocarle el rostro, entra también Omar que intercambia, se planta y se para, levanta la cabeza y dice Omar que es para él, y también dice Rodrigo que es para él. Vaya pelea, a punto estuvo Omar de caer, boxea, camina para atrás, abre oportunidades, le toca en el rostro, vaya pelea a través de Box Azteca 7, la última, la última tarjeta de la mala malamita que me tiene. 10 puntos para Omar Chávez, 9 puntos para Rodrigo Juárez, tengo ventaja mínima para Omar Chávez, yo ya dije, ahora que digan los jueces. Bueno señores, ahí está marcado el punto, que marca Eduardo Lavazón, los jueces, los jueces van a tener la decisión aquí, vamos a escuchar después de la pausa a través de Box Azteca 7, esto, esto está que arde. El sexo es tu decisión, el uso del condón, tu obligación. Simicondor, máxima seguridad, de venta en farmacias similares, lo mismo pero más barato. Evita el exceso. Los que buscan algo diferente, disfrutan del gran sabor Pilsner. Miller Lite, un paso más. Sorba, las marcas de mayor prestigio a nivel mundial juegan para ti en Sorba, Sorba tiene gran oferta, la playera verde de la selección mexicana, solo 70 dólares. Tachones, jerseys originales del mundial a un super precio, Sorba, viste al campeón que hay en ti. La Cheyenne más poderosa presenta al ganador. Bueno señores, estamos aquí de regreso a través de Box Azteca 7, analizando la tarjeta, el episodio más complicado que tuvo Omar Chávez, es ese número 4, donde termina por perder, gana el quinto en la tarjeta de Eduardo, pero recibe castigo fuerte en el rostro. Ya lo estaba cazando Rodrigo Juárez, estaba buscando el gancho justamente de izquierda arriba. Entraba Omar Chávez franco abajo, terminaba por pegar y en esos momentos abría también la guardia. Quisiéramos ver ese golpe intenso y fuerte que hace tambalear Omar Chávez, pero que solo le vale la derrota en un episodio. Omar por algún momento sabía que tenía que marcar la distancia. Vean los golpes largos, como le hacían daño también evidentemente a Rodrigo Juárez, entre este que entra verdaderamente largo con todo el impulso y todo el cuerpo de Omar Chávez. Penosamente no lleva puntería. De haber llevado puntería quizá hablaríamos de otras cosas, pero el que tuvo puntería fue justamente Rodrigo Juárez que lo toca, lo hace tambalear y le gana así parte de uno de los episodios. Vamos a escuchar ya la decisión de los jueces. El juez Manuel Vizuela da la pelea 79 a 77. El juez Luis Madrón da la pelea 78 a 77. Misma calificación que da el juez Martín Acevedo. El vencedor por decisión dividida. ¡Omar Chávez! ¡Dónde está el señor Chávez! ¡Dónde está el señor Chávez! Bueno señores, ahí está la puntuación de los jueces. Me gusta más la observación de Eduardo Lamazón, 77-76. Y también había una posibilidad de dejar la empate. Esto evidentemente es parte de la decisión que se toma arriba. Aquí la gente ya se volvió loca. ¡Dónde está el señor Chávez! 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 ¡Dónde está el señor Chávez!